La propuesta tuya dentro de lo que es la pintura, ¿qué es lo que te inspira para ser una pintora tan controversial como lo diría yo? Porque para nosotros el hecho de proyectarte con esa magia es una cosa maravillosa. Platícanos. Mira, para esta exposición es de mi obra reciente, casi toda desde el 2013, y se presentó primero en Mérida en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. Y la inspiración de esta exposición realmente son los maniquis, pero después descubrí que en fin de cuentas todo tiene un maniquí dentro, ¿no? Un sostén, o sea, los sillones viejos, las bicicletas, todos los humanos, todos tenemos un maniquí. Maravilloso. Yo te voy a decir que esta exposición para mí es muy atrevida, muy atrevida porque nos das esa luz de lo que es un propio maniquí en sí, ¿verdad? Y presentarnos ante la misma vida en tus propuestas como un maniquí, para mí es algo muy aventado. Dime, ¿qué te inspiró en esto? Pues mira, un poco buscar, yo siempre he pintado objetos, y entonces los maniquís son objetos olvidados, ¿no? Es, los objetos, los maniquís de desastre ya realmente casi no se usan. Ahora se están poniendo otra vez un poco de moda en las tiendas y ponen los maniquís articulados, pero bueno, pues siempre ponían los maniquís con manos, caras, piernas, todos completos, ¿no? Y la verdad a mí me inspiró, dije, bueno, voy a regresar un poco en el tiempo y voy a tomar el tema de algo viejo, algo un poco olvidado. Fíjate que me hiciste recordar con este cuadro, ¿lo puedo tomar? Claro. Si me permites. La muñeca vieja. Bueno, considero que es una muñeca viejita. ¿Por qué, por qué, por qué tan atrevido así este cuadro? Platícanos. Pues mira, todo te va llevando a algo, ¿no? En este cuadro que acabas de mostrar, primero encontré el recorte de la cabecita, que realmente es un espejo, ¿no? Entonces yo, bueno, pues esto está muy chistoso, pero el cuerpo volteado para atrás no me gusta. Y entonces, pues le anexé la muñequita que desde que la recogí no tenía cabeza. Pero pues yo ya le encontré una cabeza, ¿no? Entonces pues ya está completo. Maravilloso. Me voy a poner un poquito contigo porque se me antoja mucho decirles en Tijuana Fandango que es un proyecto, como te explicaba, binacional. ¿Cómo inspirar a un joven? ¿Cómo poder seguirte a ti en esta trayectoria? ¿Tienes alguna página de Facebook? Mira, porque me lo piden y siempre me dicen que no salgo a cuadro que porque invento las entrevistas. No, muchachos, aquí están los que les prometimos. Platícanos. Sí, bueno, mira, tengo primero una página donde pueden ver todo y pueden contactar si quieren y es www.marcelalobo.com Y en Facebook es hoy Marcela Lobo Art Lectio. Y ahí, bueno, pues podemos estar en contacto. Pues lo que se les ofrezca, las preguntas que quieran hacer, lo que quieran, con mucho gusto estoy para platicar con ustedes. Muchísimas gracias Marcela, ¿te puedo hacer cinco preguntas? Por supuesto que sí. Vale.